Acá Uruguay va a levantar los puños al cielo, va a cerrar en un abrazo a Filat para celebrar esta conquista. Desparramos una amarilla en sueco, allá cae el uruguayo, ya no queda tiempo para más nada. Se va a poner en pie Fabricio Díaz, va a saltar el banco de suplentes a la cancha. Nos vamos a abrazar en todo el país, lo van a gritar en Rivera, lo van a celebrar en Colonia, narizas del río de la Plata, bien cerquito, va a explotar el este, en un solo grito el centro del país se va a conmover. En Artigas estarán celebrando que Chagas está en la cancha, en todos los rincones Uruguay va a estar festejando. Que la gloria lo toca una vez más, que la gloria se acuerda de los uruguayos, que la gloria se vuelve nuestra. Ahí está el desenlace del partido, señoras, señores, Uruguay campeón del mundo, Uruguay campeón del mundo. Uruguay va a ganar el mundo, Uruguay quedó, Uruguay no va, Uruguay es el lindo grito para una garganta mejor que la vida. Uruguay nos hace llorar, nos hace festejar, nos hace reírnos, nos hace abrazarnos, nos hace, nos hace quedar sin palabras. Uruguay campeón mundial, parece mentira que estemos luchando esto. Uruguay ganó el título, los jugadores se desparraban acá, acá la emoción tiene paso, porque uno se va quedando sin frances, enamorada, preparada, porque esto es maravilloso. Estar acá para contarlo es maravilloso, es único, agradezco este momento increíble que nos regala la profesión, tan linda como la nuestra. Poder estar siendo bien fuerte, como un montón de gurises uruguayos hacen conmover al país, hacen que sintamos esto a flor de piel, que las lágrimas caigan de esta manera. La gente se vuelve loca en la tribuna, los gurises se vuelven locos en la tribuna. Uruguay está gritando en un solo abrazo, no logrado, se desparraman jugadores italianos tras la derrota. Uruguay es campeón mundial, nada menos. Acá en Argentina las glorias vuelven a entregarse a los brazos de un equipo uruguayo tan místico, tan increíble, tan sensacional, tan solidario, tan formidable, tan querible. La verdad que estos guachos han dado todo, pero además han logrado que nosotros nos identifiquemos a pleno con lo que juegan, con lo que entregan, con lo que sienten, con lo que dan, con su generosa sonrisa que contagia. Se terminó el partido, Uruguay es campeón mundial. ¿Qué nos parió? ¿Quién me iba a decir que alguna vez iba a contar esto? Uruguay que no ni no. Cuesta creerlo, pero es la realidad. Uruguay ha llegado a esta Copa del Mundo Sub-20, gana un trofeo en esta categoría, algo que nunca lo había podido celebrar, con un absoluto dominio, con una justicia que hace que este equipo quedará en la memoria por haber ganado tan bien el Mundial, por jugar como la gente quería, por tener figuras que da para ilusionarse y que el futuro seguramente sea encantador. Y hoy, en una final, contra la injusticia de una no expulsión absurda, el equipo igual respondió otra vez. Y Luciano Rodríguez, el mejor de todo del campeonato sudamericano, se había guardado, Mauro, el mejor capítulo para el final. Un momento superlativo del fútbol uruguayo, del fútbol juvenil, de cada uno de los pibes que comienzan a jugar en esta carrera, que se levantan, que tienen que venirse del interior, que abandonan a sus familias, que tienen que quedarse para hacer su sueño, su carrera. En ellos, estos pibes que nos han representado, de esta manera, está reflejado cada uno de los esfuerzos de esas familias, que tienen a los pibes jugando al fútbol cada mañana, cada tarde, en cada uno de los equipos del fútbol uruguayo. Hoy, nos han regalado esta alegría inmensa, el esfuerzo que dieron en cancha, nos representan, nos reflejan como país. Pienso en cada niño, pienso en cada abuelo, pienso en cada adolescente, en cada persona que jamás ha visto a la selección uruguaya campeón del mundo. Hoy Uruguay grita en lo más alto, hoy Uruguay es noticia mundial, hoy estos pibes nos declararon campeones del mundo sub-20. Uruguay es el campeón del mundo, con los futbolistas tirados en el piso, con imágenes de un montón de compatriotas que lloran en el Estadio de la Plata, con un entrenador que salió a gritar el gol de su vida, luego de la carrera que hizo como futbolista, seguramente nunca se imaginó que el destino le iba a guardar lo mejor de todo. Su versión entrenador, y Marcelo Broly, no solamente que con un gran campeonato sudamericano, que realmente enamoró a la gente por cómo protagonizó el equipo cada partido, por cómo lo buscó, sino aparte por lograr la identificación de la gente, por ver a un equipo que iba siempre al frente, que no entendía más ese viejo concepto de que para cerrar los partidos había que poner defensores. Volvemos con Federico Guizán al Estadio. Señores, la felicidad enorme de poder vivir y compartir con toda la gente de la Radio Deportiva del Uruguay este título, absolutamente merecido de Uruguay, porque fue mucho más que el rival, porque lo gana 1-0, pero porque lo dominó, porque futbolísticamente, anímicamente, psicológicamente, jugó la final con un carácter espectacular, un equipo que dominó en todos los sectores, el gol lo hace Luciano Rodríguez, pero hoy hay... ...triburas para repartir, y lo que es el destino, este mundial que se debió Juárez de Indonés, se fue acá en La Plata, y uno mira las tribunas y parece que estuviéramos en el Parque Valle, lleno de uruguayos, con las banderas, llorando, abrazándose, familias, padres, padres, hijos, hermanos, hoy unidos por la selección. Esta categoría, que había estado esquiva para Uruguay, llegando a un par de finales y de repente no pudiendo ganarla, hoy sí, hoy le toca, y le toca absolutamente, justificadamente, porque fue mucho más que el rival. Señoría el triunfo de Uruguay, acá en La Plata, magnífico, con enormes figuras que rayaron para poder quedarse con el título que iremos desarrollando, pero de nuevo que, seguramente pase la acusión, las notas, la premiación, y uno mire el partido, no tengan dudas que si había un equipo que tenía que ganar hoy, era Uruguay. Jugó mucho más que Italia para quedarse con el título. Estamos viendo todavía a la gente que espera por, bueno, por la Copa, algo que va a llevar algunos minutos, ya va a haber tiempo para poder escuchar a algunos de los campeones del mundo, hay muchos de nuestros compatriotas, muchos de nuestros hinchas que están todavía gritando en todas partes del país. Escuchamos a Luciano Rodríguez, que empieza a hablar también para la transmisión internacional, el autor de El Gol de la final. Somos campeón del mundo, ¿qué te puedo decir? La vida tiene revancha, Luciano, es así, me desecharon, dos partidos, hoy volvés, hoy el gol, hoy sos campeón del mundo. La verdad es una locura, yo no tengo palabras para aplicar todo esto, la gente lo merece, es impresionante. Ustedes se merecen también lo que la gente le da, porque los contagiaron desde el primer día en el subamericano, cuando muchos de nosotros también decíamos que no había equipo, y sin embargo empezaron a forjar, fueron siempre ustedes con personalidad, y hoy van a levantar la copa del mundo, nada más ni nada menos. No, una locura, una locura lo de este grupo, la verdad que es impresionante y que estamos viviendo un sueño, de verdad. Felicitaciones, andá a petejar. Muchas gracias. Muy bien, Luciano Rodríguez hablando, y ahí los jugadores que van contra la gente, habla Broly también, el técnico. La verdad que sí, bueno, no me entra en el pecho la alegría que tengo, compartirla con todo el Uruguay, creo que se generó algo muy hermoso, que sentimos desde allá, la natural energía, toda la gente que vino, es maravilloso. Ojalá que, que bueno, que esté disfrutando todo el Uruguay, porque para, de todos, esto es de todos, y muy feliz, muy feliz por el compromiso de estos muchachos, y, conmueven, no nos dejan sorprender, y hicieron una final tremenda. más allá de, de la gente, de lo que generaron ustedes en la gente, tus jugadores, yo reconozco la confianza, que tenés. Sí, 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 pero no era, no era humo, era confianza en algo, basado en, en cimientos muy fuertes, que se construyeron en el complejo celeste, que, que bueno, que mucha gente que, que hoy no está acá, que también, que participó, por eso, agradecerles, están presentes con nosotros, compañeros, jugadores, que quedaron, en el camino del proceso, por diferentes lesiones, o, o cupos, en, en la, en la situación, pero, cada uno de ellos, aportaron muchísimo, y estamos muy agradecidos a todos. Mejor partido, en el último, en la final. Sí, sí, no, no nos podíamos fallar, teníamos que ser nosotros hoy, y, y bueno, fuimos nosotros, fuimos nosotros. Vamos arriba. Muy bien, Broly, el gestor de todo esto, el que logró hacer que el equipo jugara, de una manera que, enorgullece al país. Los jugadores dan una especie de reconocimiento, a algunas de las tribunas, no es todavía la vuelta olímpica, que estará por venir en un rato, un equipo que hoy, atacó mucho más que Italia, un equipo que hoy, en el final, a pesar de estar ganando 1 a 0, una final del mundo, nunca se tiró para atrás, siempre buscó tener la pelota, en el campo rival, por eso insisto tanto, más allá de que todos, en el fondo, valoramos los resultados, en una copa del mundo, también las formas, nos hacen, enorgullecer. Acá también está Andrés Cansellara, con nosotros, con la emoción de todos los uruguayos, Andrés. Sí, para repasar los números, de este Uruguay campeón del mundo, 7 partidos jugados, la Celeste en esta copa, 6 victorias, una sola derrota, 12 goles a favor, y solo 3 en contra, el único equipo que le convirtió, en esta copa del mundo, Uruguay, fue la selección de Inglaterra, la única que le ganó, de hecho, en el resto de los partidos, Uruguay no recibió goles, para llegar a lo más alto, para ser por primera vez, campeón del mundo, muy bien, y ahí están también, los jugadores ahora, abrazados, cada uno tiene una bandera del país, una bandera de su equipo, una bandera del departamento, Machado tiene a la de Rivera, Anderson Duarte, tiene la de Tacuarembó, lo vemos a Juan Cruz de los Santos, con una peluca celeste, Siri que lleva a una de las de Uruguay, una de las tantas banderas, que los jugadores están llevando, un equipo que hoy, pasó por un primer tiempo, sensacional, injustamente, sin en poder encontrar el gol, en el complemento del equipo, fue perdiendo un poco, la fórmula de dominio, pero siempre igual alejó el peligro, en el tramo final del partido, una patada descalificadora, de uno de los laterales, italiano, insólitamente Prati, se mantuvo en la cancha, después de haberle dejado la suela, en la rodilla a Fabricio Díaz, el árbitro lo expulsó, en el momento, sin embargo el VAR, lo llamó para rever, una de las decisiones más absurdas, más insólitas, e inconcebibles, de la copa del mundo, a pesar de ese obstáculo, que apareció, en el cierre del partido, Uruguay, unos pocos minutos después, volvió a tener una chance de gol, que en este caso, concretó, el jugador del sudamericano, el jugador por el cual, por el cual todos los uruguayos, creíamos, que en este mundial, podía hacer una diferencia, y terminó, porque el destino, tiene estos capítulos, terminó en el último, de los partidos, jugando, como su mejor versión, por eso también, la importancia de hoy, de Luciano Rodríguez. Bueno, impresionante, sí, tal cual, tal cual, lo de Luciano Rodríguez, la realidad, es que era injusto, que se vaya del mundial, con esta sensación, de que no había podido, mostrar sus enormes condiciones, y la verdad, que hoy, en todo el partido, fue, un jugador, que pidió, la pelota, lo bajaron, lo cortaron, con infracciones, y bueno, y apareció, en el momento, clave del partido, no, más allá, de la incertidumbre, por ese análisis, de la jugada, de VAR, que estuvieron chequeando, si existió, una mano previa, lo cierto, es que Luciano Rodríguez, apareció, en el segundo palo, después de esa jugada, que hizo Maturro, y faltando, cinco minutos, cinco minutos, el gol, de la consagración, pero ese gol, que Uruguay, mereció, en todo momento, era totalmente, injusto, que los italianos, estuviesen mancando el partido, y que fuésemos a un alargue, cuando Uruguay, había sido el claro dominador, de todo el partido, en el primer tiempo, con un dominio absoluto, minimizando totalmente, al rival, y esto de minimizar, a los rivales, esto de jugar, con la característica, de siempre, de Uruguay, porque hoy, y en este torneo, jamás, se renunció, a todo lo que siempre, tuvo el fútbol uruguayo, la garra, la actitud, el corazón, el carácter, pero también, esta selección de Broly, le agregó juego, le agregó, lo que se necesita, en estos tiempos, para ser competitivo, y Uruguay, no se tuvo, que hundir, contra su arco, Uruguay, jamás lo hizo, ni siquiera, cuando iba ganando, Uruguay, presionó arriba, Uruguay, lo llevó, a la máxima impotencia, al rival, en una final del mundo, vaya si esto es merecido, vaya si esta consagración, y este festejo, de estos chiquilines, es merecido, cada una de las personas, que se fueron, hasta la plata, en estos últimos días, bueno, seguramente, deben de estar viviendo, un momento inolvidable, por eso, reitero, los pibes, los niños, hoy veíamos, en la, en el hotel de Uruguay, la cantidad de niños, que había, cuando en estos momentos, vemos como, se levanta, en andas, por parte de los jugadores, a quien se lo merece, no, Marcelo Broly, es el gestor, absoluto, de este grupo, de estos jugadores, de este estilo de juego, porque hay que, remarcarlo, este estilo, esta manera de jugar, con lo de siempre, del fútbol uruguayo, con ese corazón, y esa garra, que tiene cualquier equipo, del Uruguay, pero con intensidad, con juego por afuera, con jugadores, adaptados, a lo que se necesita, para jugar, en estos tiempos, y eso es, un gran mérito, del actual entrenador, de la selección uruguaya, que lo digo hoy, hoy se le termina, el contrato, pero, obviamente, que la selección uruguaya, de fútbol, estará pensando ya, en renovar ese vínculo, habrá que ver, porque, hoy Broly, la verdad, que es el técnico, campeón del mundo, a nivel sub 20, y es clave, en lo que han dado, estos pibes, es clave, en la característica, de juego, y Uruguay Martín, es el merecido, campeón del mundo, están saltando, todos los integrantes, del cuerpo técnico, junto con los jugadores, están cantando, el dale campeón, todavía no comienza, la ceremonia, Rodrigo Vázquez, vamos, impecable Martín, mucha emoción, aquí en el estadio único, de la plata, lo que se vive, es sensacional, es conmovedor, es muy emotivo, todo lo que está pasando, en este momento, aquí en el campo de juego, lo que está pasando, en la tribuna, como baja el aliento, de los hinchas, a los jugadores, como los jugadores, le devuelven también, y le agradecen, a los hinchas, y la verdad, es conmovedor, lo que se vive, en este momento, aquí en el estadio único, de la plata, con el abrazo, ahora del pájaro García, con Luciano Rodríguez, un abrazo tremendo, el que se está dando, el jefe de sanidad, con el hombre gol, que tuvo la tarde, la noche, aquí en la plata, creo que Alan Maturro, va a ser distinguido, por parte de la FIFA, como uno de los mejores jugadores, veremos con qué distinción, porque ahí veo, por ejemplo, al goleador del torneo, veo al arquero de Italia, que aparentemente, es elegido como, el guante de oro, para lo que va a ser, la premiación, ahora en un ratito, nada más, está también Alan Maturro, que va a ser distinguido, como te decía Martín, por parte de la FIFA, pero bueno, lo que se vive a esta hora, ahí Randall Rodríguez, con la bandera puesta, en sus hombros, saludando a la tribuna, aparece Rodrigo Chagas, con la bandera de Progreso de Artigas, el cuadro que lo formó, en su niñez, en el Baby Football, con todos los sacrificios, que había hecho, justamente, su papá, conocimos hoy, de tarde la historia, en la previa, aquí en Sport 890, en fin, todo lo que ha sucedido, antes, durante el partido, después del partido, la verdad ha sido muy conmovedor, en este momento, un trencito, que lo encabeza Anderson Duarte, lo veo a Damián García, lo veo a Facundo Machado, ahí está también, Juan Cruz de los Santos, bueno, emotivo por doquier, emotivo por donde se lo mire, lo que se vive en este momento, ya se va en la zona mixta, por supuesto también, y arranca en este momento, ahora sí, la premiación, a los jugadores más destacados, del torneo, posteriormente, se va a destacar, al tercero, al segundo, y creo que por último, al campeón del mundo, Uruguay, meritorio, merecido, y emotivo, muy bien, ahí está, estamos viendo, como los jugadores, están esperando también, para ser llamados, ya lo contaba, Rodrigo Vázquez, un equipo que también, tuvo que ir saltando, diferentes obstáculos, complicados, por ejemplo, haber convivido con lesiones, de esas que a veces descolocan, que fueron minimizando, o que parecía, que podían llegar a minimizar, la posibilidad, de ser campeón, sin embargo, a pesar de todo eso, Uruguay fue creciendo, hasta terminar de explotar, con un rendimiento, notable, en el partido, más importante de todos, en un partido, en el que habitualmente, hace que los equipos, bajen su nivel, se viene el gran, Roberto Vallo, con la, Copa del Mundo, su 20, Vallo ayer estuvo, en Estambul, viendo la final de Champions, y ahora camina, junto con Maxi Rodríguez, para dejar, el trofeo, ya que, está llevando una, la Copa, un, ex campeón del mundo, italiano, lo bueno hubiera sido, que hubiera sido, también invitado algún Uruguayo, para acompañar a Vallo, como italiano que es, está Maxi Rodríguez, en este caso, representando, no sé, al Río de la Plata, la Copa está ahí, en un rato, vendrá la premiación, decía Rodrigo, quien puede llegar a ser, el jugador, del Mundial, seguramente un Uruguayo, el tema que es una selección, fue una selección, tan pareja, en nivel, que tan, jugadores como, Oseli, Alan Maturro, el mismo, Anderson Duarte, con la incidencia, en los últimos partidos, son futbolistas, Cepillo González, que perfectamente, podrían ser concebidos, como el jugador, del Mundial, es un premio, que perdura, y aunque parezca hoy, algo, mucho menos importante, yo creo que lo es, porque lo colectivo, está encima de todo, este premio, al que se le entregue, es uno de esos premios, que queda para toda la vida, también, ingresan las medallas, vendrán también, los dirigentes, está Gianni Fantino, en el estadio, él entregará también, la copa, a nuestro capitán, Fabricio Díaz, un equipo, que, ya celebró bastante, pero que todavía, sabe bien, que el festejo más grande, se va a dar cuando llegue al Uruguay.